Listo, tu nombre y apellido completo, por favor. Mi nombre es Jorge García, del equipo Siam. Jorge, coméntanos, un partido muy complicado frente al C12. ¿Qué pasó ya en el segundo tiempo? ¿Dieron un poco más de facilidades al equipo contrario para que pueda acercarse su alco contrario? Sí, un partido muy complicado. Creo que el segundo tiempo el estado físico nos pasó factura. Eso hizo que nos quedemos un poco en las marcas. Y también no aprovechamos las ocasiones de gol que tuvimos. Y al final se nos pudo complicar, pero por suerte pudimos sacar adelante el partido. ¿Qué puede destacar de su rival? A la larga del C12 tuvo una opción en los últimos minutos para poder empatar el partido. Un buen equipo, un equipo que tiene muy buenos jugadores en media cancha. Hace muy buenas triangulaciones. Con pases cortos nos supieron romper marcas. Las marcas que nosotros pusimos en cancha. Y creo que en los próximos partidos de ellos van a sacar resultados que les favorezcan. Hablando ya un poco más de Siam, ¿cuál es la fortaleza de este equipo? ¿Y qué prometen para lo que va a ser este torneo de la Mater League? La fortaleza de este equipo es la unión y el orden que tratamos de mantener en la cancha. Creo que venimos con mayor experiencia de los torneos pasados en los que por una u otra razón no pudimos pasar de etapa, pero dejamos buenas sensaciones. Venimos en este nuevo torneo con la mentalidad de pasar primero de etapa y seguir avanzando y la mentalidad de llegar al final. Le entregamos la FUTCAR como el mejor jugador del partido y también que nos ayude con su firma luego de este registro de este partido. Muchas gracias por la nominación. Gracias. ¡Vaya, Dorito! Listo. Gracias, muy amable. Gracias.